de la reforma educativa. Continuamos con más querida familia de a las nueve y otro poquito y estamos en el momento informativo. Anoche larga jornada la que vivieron nuestros legisladores porque se aprobó, se votó y se aprobó la nueva reforma educativa. Déjenme les platico que fueron trescientos ochenta y un votos a favor, setenta y nueve en contra y dos abstenciones. Así pues, la Cámara de Diputados aprobó en lo general esta nueva reforma educativa. Con cambios de último momento, los legisladores dieron un cheque en blanco prácticamente a la CENTE en temas como son la admisión, promoción y reconocimiento magisterial o el diseño de planes educativos. O sea que se salieron con la suya los de la CENTE en parte. La modificación regresa el control administrativo docente a los gobiernos estatales, pero mantiene el pago de nómina federalizado. El pago se realizará desde acá, desde la Ciudad de México, hacia las entidades y el artículo dieciséis transitorio que establece que el proceso de iniciación y ascenso no va a ser por evaluaciones, ya no más exámenes para los maestros, sino por escalafón, dando prioridad a quien sea la única fuente de ingreso en su familia. Hasta en eso se van a fijar. La reforma precisa que la admisión, promoción y reconocimiento del personal con función docente, directiva o de supervisión se va a realizar por métodos de selección que serán definidos en una ley reglamentaria en cuyo diseño va a participar ¿quién cree usted? Pues sí, la CENTE, claro. Además, el Ejecutivo Federal podrá determinar los programas de estudio para educación básica y normal con la opinión de actores que estén ligados al tema de la educación, como el magisterio disidente. Así que pues ahí está parte de lo que se aprobó anoche, no habrá evaluaciones punitivas ni obligatorias, nuevo derecho docente, sistema de formación y actualización gratuita, nueva carrera magisterial de promoción, ninguna liga entre evaluación y permanencia en el empleo. Además, la educación superior será obligatoria, se recupera la educación inicial, los requisitos para la promoción de maestros serán definidos en la ley reglamentaria en la que estará participando precisamente este grupo de la CENTE y bueno, la educación que imparta el Estado será además de obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Ya sabe usted que fueron varias semanas de negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y bueno, el Pleno de la Cámara de Diputados finalmente aprueba esta reforma, estos cambios además también de último momento con los que dan pues prácticamente estamos hablando de un cheque en blanco al magisterio a todos los disidentes pues en temas como son la admisión, acuérdese que ellos eran parte de lo que peleaban, también la promoción, el reconocimiento de los maestros y el diseño de planes y programas educativos. Al grito de ya cayó, ya cayó, la reforma ya cayó, literal, pues la reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador fue aprobada con esta cantidad de votos que le digo, 381 votos a favor, 79 en contra del PAN y Morena y dos abstenciones. Y esta modificación constitucional regresará al control administrativo, este control del magisterio a los gobiernos estatales, pero acuérdese, va a mantener centralizado el pago de nómina y hoy hubo reacciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, usted sabe que pues todos los días habla de algún tema el presidente, hoy habló acerca de los maestros, lo cuestionaron ahí en esta rueda de prensa sobre la nueva reforma educativa, que está abriendo de alguna manera paso a sindicatos magisteriales para el reparto y la venta de plazas, se va a seguir prestando para ese tema y el presidente negó esto, negó que vaya a haber ayuda a estas organizaciones y aclaró que los maestros no son corruptos, que son gente buena, trabajadora, honesta. En esta conferencia que ofrece todos los días dijo que quienes defienden y promueven la idea del regreso de los sindicatos para el reparto de plazas son los adversarios, los que defienden la reforma educativa impulsada por el gobierno anterior, por Enrique Peña Nieto, que eran los que pues sugirieron esto, que no más venta de plazas, ahora el presidente actual está diciendo que la venta de plazas y demás es parte de la mafia del poder, como dice él, o sea, ahí no estamos entendiendo bien la cosa, pero bueno, ayer en la Cámara de Diputados ya se aprobó, estuvieron chambeando ley duro porque fue ya en la noche, ya muy tarde que se pusieron de acuerdo y realizaron la votación y el chiste es que el presidente dice que no habrá ventas de plazas, tampoco tráfico con las plazas, ni charrismo sindical dijo, no habrá sindicatos protegidos por el gobierno, es un cambio por completo, no habrá entrega de dinero a dirigentes para mantenerlos, no habrá maiceo, fue lo que comentó hoy en su conferencia matutina en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a más información, esto que les voy a platicar sucedió aquí en la Ciudad de México, en la colonia Roma, fíjense que hubo un incendio, un incendio que dejó pues algunas consecuencias y podemos decir que graves porque gracias a esto una abuelita, una mujer de la tercera edad sufrió un paro cardíaco, un fuerte incendio se registró esta mañana en el departamento 307 que está ubicado en el edificio D5 en la unidad habitacional presidente Juárez, se dice que esta mujer de la tercera edad, ahí está viendo algunas imágenes, sufrió un paro cardíaco luego de presentar una crisis nerviosa y por haber inhalado por varios minutos el humo derivado del fuego que acabó prácticamente con todas sus pertenencias, el inmueble que está ubicado en la calle de Guatabampo, ahí a la altura de la calle Toluca, fue asegurado por la policía para que bomberos trabajaran en el lugar, sofocaran el fuego y algunos vecinos también tuvieron que ser desalojados para médicos de la Cruz Roja en la ambulancia 30 y como la está viendo en su pantalla brindaron los primeros auxilios a esta mujer afectada, sin embargo lamentablemente perdió la vida, falleció esta abuelita que sufrió un infarto luego de una crisis nerviosa porque vio cómo pues el fuego consumía absolutamente todo lo que tenía el interior de su vivienda. Vamos a más información, ayer por la noche, iban a ser las 11 de la noche me parece cuando llegó el reporte del asesinato de una alcaldesa, ahora la Secretaría de Seguridad Pública informó que luego del ataque armado en el que falleció Marisela Efraín y Sabino se ha implementado un operativo de búsqueda coordinado entre fuerzas federales y estatales para dar con los responsables, fue a las 21 horas, sin embargo bueno ya la información empezó a fluir como eso de las 10, 30, 11 de la noche, ayer en la carretera federal Zongolica, Orizaba, ahí por la comunidad localidad de Atlanca, Orizaba a la altura de, bueno en el municipio de Los Reyes, sujetos a bordo de un vehículo dispararon contra la camioneta en la que iba la alcaldesa de Mixtla de Altamirano y sus acompañantes, ya empezaron las investigaciones, por supuesto que aquí vamos a dar el seguimiento oportuno para que usted se entere, vámonos a la cocina, precaución, hombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!